Me encuentro muy bien acompañada de conocimientos, es decir, con nosotros está el profesor en historia, Armando Ramírez, quien viene a aclararnos si esta celebración de la independencia de México, que cumple 200 años, tiene algunas verdades y algunos mitos desde nuestro nacimiento como nación. Así que muy buenos días, profesor, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestra. Muy amable por todo. Muchas gracias a usted. A ver, vamos a comenzar con esta pregunta. Cuéntenos, ¿es cierto que el grito se dio en la madrugada del 16 y no el 15 en la noche? Fíjese que no es cierto y no es cierto porque don Porfirio Díaz era muy coqueto, muy vanidoso, es más, se polveaba. Como era moreno, sí, es cierto, se polveaba para cuando lo estaban pintando se puso polvo en el rostro y resulta que como era tan vanidoso, cuando él nació el 15 de septiembre y el grito se dio en la madrugada del 16, o sea, por un margen de unas horas. Entonces, él, para celebrar el grito y su cumpleaños, a lo mejor era muy codo, era muy ahorrativo, y dijo, vamos a celebrar el grito el 15 aquí en Palacio. Él fue el que puso la tradición de que el grito el 15 se celebra en la noche del 15 de septiembre para amanecer el 16. ¿Qué tal, por vanidoso? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué Morelos usaba paliacate en la cabeza, profesor? Sí, porque le dolía la cabecita. ¿De verdad? Sí, porque, ¿sabe qué? En realidad sí tenía migraña y usaba dentro de la herbolaria mexicana unos chiquiadores, se le llaman unas plantitas para poner en la sien y se la sujetaba con el paliacate. No es que fuera de machote, ¿no? Bueno, sí era machote, porque tenía sus que veres. ¡Ay! Oiga, profe, otra cosa. Es cierto que la corregidora de esta historia me encanta. ¿Avisó que se había descubierto el movimiento de independencia con los taconazos que dio en el piso? Es que resulta que eso se pierde entre el mito, no sé, como en el Pipila o los niños héroes. Resulta que efectivamente quien colaboraba con los insurgencias era Doña Josefa, pero también el marido. El marido era el corregidor, es decir, la especie de gobernante en Querétaro. Entonces, cuando le llega la orden de que tienen que apresar a su esposa, el corregidor, entonces le encierra. Y ella confabulaba y dice, dice, y es un decir que tenía una especie de acuerdo con uno de sus sirvientes para que si le pasaba algo ella... Iba a taconear. A taconear. Ay, ese me gusta. Pero entre el rumor, el chisme y la noticia de espectáculo se pierde como leyenda y no tanto como veracidad, ¿no? Claro que sí. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. No, al contrario, me da gusto darle unas clases de historia frívola, frívola, frívola. Échame un grito de Viva México. Que esto, que el otro, para arriba, para abajo y va para el centro. ¡Viva México! ¡Eso! Ahora le digo el ayayay o el uyuyuy. A eso, mi profe, muchas gracias.